Hacer legal la estafa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es trabajar con la banca ética que ya existe y crear esta nueva entidad, que sería la casa, para que la gente autogestione su propio dinero, podamos decidir a dónde va, ¿no? Allí en la cooperativa de la Catanara, llevan ya funcionando casi dos años con este tema, y han conseguido financiar una serie de proyectos muy interesantes, afines a la cooperativa, para desarrollar, pues eso, proyectos agroecológicos, ecoindustriales, y de servicios respetuosos con el medioambiente, por ejemplo, en el tema de educación, es fundamental, porque ahora mismo se la están cargando, tanto como la salud, que también la están entregando a manos de las grandes multinacionales farmacéuticas, nosotros allí estamos rescatando la salud, y bueno, y donde haya un barrio organizado, donde la gente se quiera organizar para recuperar sus centros de salud, que el Estado decide cerrar, nosotros le vamos a dar el apoyo legal que haga falta, ¿no? En Cataluña, ya sabemos que siempre van por delante del resto de España, entonces, bueno, pues estamos aprendiendo de ellos, y consiguiendo echar las paredes.